No indicado. Pero lo queremos igual a Germán. Sí, obvio. Bueno, seguimos hablando del bienestar. Arroba en casa, saludos, ¿qué? Nuestra vida de comunicación, que siempre las leemos y que nos podés dejar ahí lo que quieras. Y si querés escribirle a Gaby, le escribís en Previstera. Previstera Gaby, arroba Previstera Gaby. O arroba ni para toro, acá estamos todos receptivos. Vamos a plantearte un tema que yo estoy casi segura que la gran mayoría de los que están en casa no escucho. A ver. O no sabe de qué se trata. Yo te digo terapia neural, ¿vos qué decís? Sí, no tengo idea. No tengo idea. No. Claro, ¿está mal? No, doctor Google no, cualquier cosa, no sé qué. Pero para eso que entremos, a los que saben, a las que saben. Bienvenida a nuestra invitada, que es Julieta y la doctora Julieta Moras. Bienvenida a la doctora Julieta Moras. De terapia neural, de arranque lo que decíamos con Gaby. Hay un enorme desconocimiento. No es que queremos definirlo, pero queremos saber de qué se trata. Bueno, primero agradezco estos espacios de generosidad, de poder dar espacio a comunicar a toda la población. Necesitamos saber, necesitamos saber para decidir mejor, ¿no? Que existen múltiples terapias para abordar un síntoma. La terapia neural es una medicina reguladora, trabaja con el sistema nervioso, pero con una parte del sistema nervioso que poca gente conoce, que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Qué es esto? El sistema nervioso autónomo es aquella parte del sistema que regula permanentemente el equilibrio entre los estímulos externos e internos. Lo más difícil del mundo. Lo más difícil... Porque todo lo que nos rodea, que es el ambiente, no es solamente lo climatológico, es lo que nos sucede alrededor con lo que nos pasa adentro. Sí, exactamente. Vos fíjate que el organismo permanentemente tiene que estar esforzándose para sostener las funciones que dan la vida. Ese trabajo estructuralmente lo hace el sistema nervioso autónomo. Naturalmente, digamos que nuestra máquina ya está programada, ¿no? Es un trabajo de integración muy poderoso que en general los médicos desconocemos en profundidad. ¿Por qué? Es raro decir que un médico desconoce, pero está bueno que vos como médica lo plantees porque un médico no tiene el conocimiento de todo. Exacto. ¿Por qué? Porque la medicina clásica que todos conocemos, la que yo estudié en la universidad, es una medicina lineal, causa-efecto. O una medicina anti, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, tenemos una fiebre, damos un antifebril. Tenemos una diarrea, damos un antidiarréico. Tenemos un dolor, damos un analgésico. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la terapia neural y la medicina integrativa, nos preguntamos cómo este organismo llegó a este desborde. Y ahí está el impulso del sistema nervioso que permite la vida. No es casual que uno tenga un dolor, que uno tenga un trastorno de ansiedad, que uno tenga una patología. Para llevarlo al llano, ¿no? Sí. Que es lo más importante. Nosotros estamos hablando de que lo que sucede como un hecho, como un diagnóstico, como algo visible, tiene una raíz, una razón. Y esa razón puede estar asociada a esta actividad que tenemos entre lo que sucede en el exterior y lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo. Correcto. Ahí va la terapia neural. Exactamente. Para entender lo que hace la terapia neural, que es esta herramienta reguladora, que es, la técnica es con una aguja y un anestésico, el paciente tiene que entender que vamos a hacer una historia de vida donde vamos a ir a investigar las posibles irritaciones de este sistema nervioso. Por lo tanto, acá lo que vamos a preguntarle al paciente es, contame tu historia desde que naciste hasta que empezó este síntoma, ¿qué sucedió en tu organismo? Bueno, es lo que venimos viendo hace mucho tiempo cuando hablamos con distintos profesionales, Gaby, que es como, empecemos desde el principio para saber dónde estamos hoy, ¿no? De dónde arrancamos. Exactamente. Vos fijate que el sistema nervioso tiene la posibilidad de guardar esta información inconscientemente en este tramado y acumula irritaciones. Llega un día que esa acumulación de irritaciones el sistema no las puede moderar. Claro, un montón ya. Es como un aluvión de irritaciones. Exactamente. ¿Parece difícil? La verdad es que sí, porque es algo novedoso, pero estamos hablando de que hay muchos abordajes que a lo mejor vos podés hacer también de manera preventiva. Empezar a conocer herramientas que nos permita la salud poder justamente encontrar ese equilibrio de ese bienestar. ¿Cuál es la consecuencia que más podemos evidenciar cuando haces terapia neural? Lo que el impulso de la terapia neural genera en el ser es un estado de nuevo orden o de nuevo equilibrio, donde el síntoma ya no tiene razón de ser. Vamos a poner un ejemplo. Reseteas. Exactamente. Nos reseteamos. Vos necesitás resetear todo el tiempo. No todos. Es que uno cuando va a decir resetear y la verdad es que uno siente que a veces es un montón la vida. A ver, el sistema nervioso está permanentemente tratando de moderar los estímulos ambientales, los estímulos emocionales. No es lo mismo una historia de vida de una persona que tuvo una vida dentro, digamos, de la, que podemos decir, normalidad, a un paciente que ha tenido una historia de vida dura donde tuvo traumas en la infancia. Ese paciente, nosotros desde la terapia neural vamos a ir a aplicar el anestésico en sectores que tienen que ver con ese trauma. Bien, lo importante es que tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlo a través de un profesional, un médico y sobre todo me parece muy importante en estos tiempos poder hablar de la salud mental y de la salud emocional, que son claves en el equilibrio que todos necesitamos buscar. Yo creo que no existe una sola persona que se sienta 100% equilibrada y no está mal, sucede el hecho que estamos atravesando hoy como sociedad. Sí, el paciente que llega a la terapia neural puede venir por dolor agudo, dolor crónico, síntomas gastrointestinales, funcionales, trastornos de ansiedad, puede venir como para acompañar un tratamiento oncológico para que los efectos de otros, de lo que es una quimioterapia, una radioterapia no sean tan extremos. Ahora, el punto principal es que se ve al ser como una estructura multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Somos una estructura orgánica, física y espiritual. Claro, cuerpo, mente y alma. Tan sencillo como eso, traducido hoy a un montón de investigaciones que nos permiten tener este tipo de terapias, que no es una terapia alternativa, sino complementaria a las terapias tradicionales, que por suerte cada vez accedemos más. ¿Te ha quedado hace un ratito, Julieta? Me quedo. Bien, porque vamos a una pequeña pausa. Claro que sí, nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan de ahí que todavía hasta las 12 tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Hoy tenemos el primer ring de alimentos comparando los porotos de soja con las lentejas. Los atributos que vamos a comparar son estos cuatro. En cantidad de fibra andan más o menos igual, solo que la soja tiene apenas un poquito más, así que le vamos a dar un punto para la soja. En cantidad de calcio, la soja tiene casi tres veces más calcio que las lentejas, así que acá tenemos otro punto más para la soja. En cantidad de hierro, la soja tiene un miligramo más de hierro que las lentejas, así que va otro punto para la soja. Y en cuanto a la cantidad de proteínas, vemos que la soja tiene 10 gramos más cada 100 gramos de alimentos, así que indiscutiblemente la soja en el ring de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 No, acné, pero viste, hay muchas alergias, muchas chicas jóvenes, niños con dermatitis atópica, esos empiezan de tempranito, es decir, depende, si tu hijo o tu hija no tiene ningún problema de salud, tiene una piel sana, protector solar, alguna crema hidratante, en fin. Y tranqui, tranqui. Consultás una vez para ver en dónde está situado el grupo de riesgo, para ponerse protector, cómo se pone el protector, qué protector elegís, fin. Bien, perfecto, y crear el hábito, lo más difícil es educar en el hábito. Esa es la parte más complicada, pero no es imposible, lo podemos lograr. Pero igual hoy en día, viste que hay mucha conciencia del sol y del cuidado. Sí, mucha, mucha, eso es muy cierto. A ver, Julia Villacrespo. Mira, Julia Villacrespo nos escribió y dice, ¿la terapia neural puede ayudarme a curar las migrañas? Me encanta, bien, concreta la pregunta. Absolutamente. ¿Sí? Sí, es una terapia espectacular para el dolor, yo la conocí siendo migrañosa y me fue muy bien. Horrible esa terapia, ¿no? Y me enamoró la terapia por eso. Bien. Médica, guión bajo, integral, guión bajo, que no lo dije antes, la resta se la roba. Médica, guión bajo, integral, guión bajo. Próxima pregunta que nos llegan a En Casa Salud. Ok, de Mercedes de Ramos Mejía. Sí, Marcos dice, mi hija tiene 12 años y ya me pide que la deje usar mis cremas, ¿qué hago? O te la saca directamente, capaz. Sí, sí. Pero Marcos usa, pará, acá hay dos cosas, hay un hombre que usa cremas, hay un montón de hombres que usan cremas. Un montón de hombres que usan cremas. Viste que antes era rarísimo. Es claro, eso es como ya... Desconstruite, yo estoy re desconstruida, me dice Soledad. Yo lo digo, pero porque me parece que lo destaco, que el cuidado de la piel no es solamente una cuestión de género de mujeres. No, para nada y hay líneas, hay muchas líneas importantes de cosméticos que tienen su línea masculina. Así que, no, para todos. Y después, no conviene que use la crema que usa el papá o la mamá, la hija, porque en general están apuntando a distintos objetivos. Cuando en el papá y en la mamá están buscando adelgazar la piel, tratar las manchas, tratar este problema de la edad. A veces tienen perfumes, no se depende, a lo mejor se puede tener algo hipoalergénico y el otro no lo es. Claro, en realidad más que nada tienen principios activos que no son para bebés. Claro, está clarísimo. Para adultos, para adultos. Ahora, fíjate qué cosa todas las preguntas, son todas chicas de 10, 12 años, ¿no? Como esto es una tendencia que, bueno, hay que estar alerta como papás. No estamos preparados a lo mejor para que eso pase a esa edad, ¿no? Sí, exactamente. Bien, seguimos con más preguntas en este caso desde Tucumán, Tafidel Valle, qué lindo. Claro que sí. Juana dice, tengo hipotiroidismo. ¿Se puede curar con terapia neural? Sí, la terapia neural puede activar la glándula tiroides con una aplicación y por supuesto que es un tratamiento que se va construyendo con el tratamiento habitual alopático. O sea, va en paralelo, ¿no? Va en paralelo y muchas veces bajamos la medicación o tal vez la dejamos, siempre con acompañamiento, por supuesto, del médico que haga terapia neural y el endocrinólogo o el clínico, pero sí. Perfecto. Mirá, me acaba de llegar una, me mandan una cosa que es en este momento de las redes, dice, me tomo el atreviento de leer el mensaje de Romina que dice, pregunta para vos, ¿la terapia neural puede ayudarme con el dolor que me produce una hernia discal? Sí, absolutamente, es muy buena para todo lo que es dolor agudo crónico y sobre todo todo lo que es patología de columna, porque a veces son pacientes que ya llegaron al tope de analgésico, que ya se hicieron bloqueos, que no es quirúrgico y estas medicinas que no tienen efectos adversos son una gran oportunidad para estos pacientes con patología crónica, totalmente. Me gusta que podamos hablar, porque las patologías crónicas son las que en general, cuando vos tenés algo que sabés que toda tu vida vas a tenerlo, como que ahí, lamentablemente lo digo, empezás en la búsqueda de alternativas, ¿no? Exactamente. Y empezás a descubrir cosas que están buenísimas, que ojalá uno no lo hubiese descubierto antes. Tocaste el gran punto para lo que sirven este tipo de medicinas. Para acompañar, como dijimos antes. Bueno, arroba en casa, saludos, que siguen llegando mensajes. ¿Es muy costosa la terapia neural? Esta es la pregunta. No, la terapia neural realmente por los beneficios que tiene no es muy costosa. Igual estamos intentando con los neuroterapeutas argentinos, que nos formamos afuera, llevarla al hospital público. Al sistema público. Es un sueño que lo vamos a cumplir. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, seguimos con más preguntas. Vamos con otra pregunta. Jorge de Villartuzar dice, ¿Qué es lo más básico y simple que puedo hacer por mi piel? Viste, Jorge. Cortito y el pez. Ahora la respondemos en minutos, te parece, porque ahora sí llegó el momento diario de escuchar las para nosotros, fundamental, arroba en casa, saludos, que siguen llegando. Consultas de todas partes del país, en este caso de Güemes. ¿No? ¿Sí? Güemes. Sí, sí, sí. Listo, ¿qué dice? ¿Es accesible? Adrián y Güemes dice. ¿Es accesible en costos la terapia neural? Sí, es accesible. Además, el beneficio del tratamiento es bastante rápido. Bien. Es accesible. Bueno, ahora igual le vamos a preguntar, porque cuando hablamos de terapia neural hablamos rápidamente de qué herramientas se utilizan en ese abordaje. Una aguja, un anestésico muy diluido en sitios específicos del paciente que va a depender de cada caso. Por eso es necesario el análisis previo, ¿no? La charla, el conocimiento. La historia de vida. En todas las disciplinas deberíamos tenerlo. Exactamente. Bien, más preguntas que nos siguen llegando. A ver, en este caso, ¿de quién y para quién es? Karina de Boeo dice, ¿cuál es el mejor producto para limpiar la piel de la cara? Uh, qué bien, agua. Ah, mira, el número uno, el agua. Agua, agua, jabón, agua micelada, agua. Jabón neutro, jabón cremoso. Bueno, y eso depende de cada uno, de cada piel, ¿viste? No hay un producto único para limpiar la piel de todos. ¿Viste que antes las abuelas, yo hablo por mis abuelas, la abuela Paula Russo, esa usaba el jabón blanco de pan y se hacía así, le daba y se hacía espuma, espuma. Agua y jabón. Sí, agua y jabón. Y tenía la piel de porcelana. Habrá sido que su piel era para eso. Era para eso, sí. El jabón depende, ¿viste? De cómo es el jabón. El de glicerina a veces seca mucho, entonces le va muy bien a la gente que tiene piel grasa, pero no a la que tiene piel seca. Bueno, hay jabones con crema humectante de arriba. Después te podés limpiar con agua micelar, con agua termal, con productos específicos para limpieza, que hagan espuma, algunos que exfolian un poquito, bueno. El exfoliante no es para todos, ni todo el tiempo, ¿no? No, 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 no. Bien, ¿a la mañana qué hago? ¿Me lavo la cara cuando me levanto? Sí, siempre. Porque seguro te pusiste alguna crema a la noche para hacer efecto y... O transpiraste también, ¿no? O transpiraste y bueno, está bueno. Bueno, antes de empezar con una crema, hacer una limpieza, pero suave, ¿no? No es la limpieza de la noche que tratás de sacar todas las partículas que vos tenés de todo lo que pasa a la ley. Que aunque no las hagamos siempre están. Te pongo el sol, sí. Es que sí, es que está ahí porque obviamente estamos siempre con smog, con un montón de cosas. Bien, vamos con más preguntas, Gaby. A ver, seguimos. Ahí se ve, caballito. Virginia de caballito. ¿Cómo es el tratamiento neural? ¿Qué medicación aplica y con qué frecuencia se hace? Bueno, al paciente en la primera consulta se hace la primera aplicación, después se cita los 30 días para ver la evolución. Bien. Si el paciente requiere otra aplicación o no, va a depender de su evolución. Pero en general son tratamientos cortos y no tienen efectos adversos. Bien, arroba médica, guión bajo, integral, guión bajo, arroba médica, guión bajo, integral, guión bajo. Pueden hablar para saber todo lo que tiene que ver con terapia neural. Terapia neural. Ahí estamos. Muy bien. Más preguntas que nos siguen llegando en esta mañana aquí en la pantalla de la Televisión Pública. Fátima, de Recoleta. Sí, dice, si tengo acné, ¿puedo usar cualquier producto astringente? Bueno, el acné es una condición de la piel que se da sobre una base de piel oleosa. Así que en general, el astringente le viene bien porque es algo que seca. Y entonces, en general sí, pero no todo producto, comprendría ver bien un poco qué es. Escuchame, el astringente, contémosle a la gente de qué se trata. Es una loción que tiene mucho porcentaje de alcohol y que seca. Claro. O sea, que el que tiene la piel seca no lo va a favorecer. Por eso es necesaria la consulta. Inclusive a veces una piel oleosa, si vos le pones mucho astringente, se seca mucho y arde y se irrita. Así que, bueno, hay que... Un confort también, ¿no? Y el confort no tiene que ver solamente con acceso económico. Muchas veces el confort tiene que ver con conocernos, creo yo. Sí, con conocernos y elegir lo que es adecuado para vos. Claro. No todo nos sirve a todos. No, verdad. Ese es el mensaje que me parece que hoy nos queda flotando. De R.A. María J. Peli. Ahí la pueden seguir a María José, que siempre con tanto amor nos va a reír. Recibir Roberto de Barracas. Sí. Ra, ra, ra. ¿Viste? Roberto de Barracas. Me parece que es para ella también, para María José. Dice, tengo las manos muy secas, ¿qué tratamiento puedo hacer? Aunque puede ser para las dos también. Sí. Porque habla de tratamiento y puede ser que también tenga alguna metrología. Las manos muy secas. A ver. Lo primero, yo siempre que veo a alguien con sequedad en manos y a veces en pies, buscás cosas que le pasen internas que no sea una manifestación. Muchas veces lo que te pasa en la piel es manifestación de algún problema interno. Entonces buscás alguna cosa y descartás. Si descartás eso, bueno, buscar qué cosas externas te lo pueden producir. Hay algunos, si el señor hay que ver de qué trabaja y qué es lo que hace todos los días. Y bueno, descartado todo eso, siempre buscamos alguna crepa humectante. A veces tiene que ver con que vos tenés piel seca y otras veces tiene que ver con multifactores, que por eso es tan importante si vas al dermatólogo y te dice, bueno, vamos a hacer un estudio, hacemos una interconsulta. Todo, y esto me parece que es importante, no es, como decías hace un ratito, no es una parte de mi cuerpo, somos una cuestión íntegra, ¿no? Integral. Entonces, de eso de manera tenemos que ver, no voy al dermatólogo y ya está. No, no. Hay la diabetes, viste, que también muchas veces hace el talón, el pie seco y demás, y bueno, un montón de otros factores que hay. La diabetes, el hipotiroidismo, muchas alergias, excemas de contacto. La piel nos ayuda. A veces la gente que tiene en contacto con cosas de goma, es alérgica al látex, a la goma, las cosas con las que se tiñen, si se usa productos químicos, las mujeres con esto de las uñas, las uñas. Semin, temón, un temón, las uñas. Esas cosas, todo eso de alergia, entonces vos podés tener la piel seca por un montón de cosas. Claro, y la piel es un, habla por sí sola, muchas veces nos presenta alarmas, vos lo sabrás mejor que nadie. Y a lo mejor es una manchita, un lunarcito, una eczema o algo y nos manifiesta un montón de otras cosas. Totalmente. La cantidad de gente que viene por caída de pelo y tiene problemas sistémicos mucho más graves, hormonales, sobre todo hormonales, pero de hierro. Mucha gente con las dietas, viste, veganas o restrictivas de algún tipo. Qué bueno que lo decís, porque yo siempre insisto con este punto, no hagas la dieta que les funciona a tu amiga. O sea, esto no es así, vaya al nutricionista. Hay que ir al nutricionista y que te oriente, porque es un plan de alimentación. Sobre todo cuando son muy restrictivas, hay un montón de minerales, de vitaminas, de cosas que no. Y la piel, ¿qué es lo que hace el organismo? Es inteligente, diríamos. Ahorra en lo que es lujo, el pelo y las uñas es lujo, así que bueno. No es esencial, claro. Claro, entonces se te cae el pelo, bueno, se me cae un poco el pelo, uso la loción de mi amiga, el coso que me recetó, no sé quién. Y bueno, y a lo mejor tenés un problema de salud. No es que te estamos retando, solo te estamos advirtiendo que hay un montón de cosas que son fáciles de solucionar y de prever. Básicamente esa es la medicina preventiva, arroba, DRA, María, J, Peli, la pueden seguir allí. ¿Hay más preguntas, Gaby o no? A ver, no sé, ¿hay más preguntas? Ahí está, de acuerdo, a capital. Gracias, Ana, dice, ¿la terapia neural sirve para curar cicatrices? Es un punto en donde actuamos ahí con mucho énfasis. ¿La cicatriz de quién? La información que te da la cicatriz, si hice una cicatrización en forma queloide, que son esas cicatrizaciones como más gruesitas, que son defectuosas, con fibrosis. Si detrás de esa cicatriz hubo una historia traumática, ahí va la terapia neural justa. Claro, está muy asociado a lo emocional, lo repito una vez más, no es algo abstracto. Como decían recién, somos una red inseparable de relaciones. Por lo tanto, un paciente que empezó con una migraña después de una cesárea, ¿dónde vamos a inyectar? ¿En la cabeza? No, vamos a inyectar en la interferencia, que es la cesárea. Bien. ¿Se va entendiendo? Es un abordaje holístico. Sí, y contémosle al que no tiene por qué saber, yo siempre voy a las preguntas básicas, chica. Lo holístico, porque es, lo voy a decir así, doméstico, hippie, patchouli no es. No es que, porque estamos hablando de cuestiones de la ciencia, que hay un montón de información y hay estudios, y hay un montón de inversión que se hace a lo largo del tiempo para poder llegar a resultados y a pruebas, ¿no? Que no se conozca, que no sea lo más normal en Occidente, no quiere decir que esto es un paradigma que está muy fuerte cada vez más en el mundo. Lo holístico con tal de que se trata. Lo holístico tiene que ver con lo que hablamos desde el inicio, ver al paciente no solo en ese órgano, con una linealidad. Recién estábamos hablando de manos secas, ese paciente hay que ver su intestino, su microbiota, que los gérmenes que nos habitan son, la piel es el espejo del intestino, por lo tanto no vamos a mirar solo la mano, como decía la doctora, vamos a mirar el todo. Lo que trae el paciente a la consulta es la punta del iceberg de un todo que está enfermo. Me quedo con eso, me quedo con eso, pero ¿sabes qué? Voy a reformularlo. Es la punta del iceberg de un todo que nos permite muchas veces trabajar en prevención, para evitar enfermar, tenemos que evitar enfermar, y lo vamos a hacer en el momento en que todos podamos tener información que nos permita tomar las mejores decisiones. Creo que tenemos una gran oportunidad. La ciencia nos acompaña, pero tenemos que, en la era de la comunicación, ser mucho más específicos en cómo procesamos ese dato. ¿Estás de acuerdo? Siempre. Me alegro. Gracias, chicas, un placerazo que nos hayan acompañado. Se quedan.